¿Qué es la construcción del puente de Puerto Rondon? Que vamos a trabajar en estos dos meses fuertemente para que los recursos queden asignados para este proyecto. Un segundo proyecto que pedimos, solicitamos, es que nos apoyen en avanzar con los recursos para la financiación de las intradomiciliarias de la masificación del gas de Puerto Rondon. Ya tenemos un convenio firmado con Ecopetrol, Holoducto Bicentenario y faltan unos recursos por parte de Gobernación para subsidiar estas intradomiciliarias. Y también es un compromiso que se asumió en esta importante reunión. Otro de los puntos importantes es la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de Puerto Rondon por valor de 3.600 millones. Que también vamos a trabajar estos dos meses para que los recursos les sean asignados a este importante proyecto. Y finalmente un proyecto de la adquisición de un predio para que funcione la base militar del municipio de Puerto Rondon. Estas fueron las conclusiones y de verdad que una reunión muy productiva.